A todos nos encanta dormir, y es que es algo que podríamos hacer por horas, pero en sí, ¿qué es el sueño? Es una necesidad básica de nuestro organismo, el cual nos ayuda a descansar y de esta manera recuperarnos físicamente, así como la energía para otro gran día. Pero mientras ocurre esto, somos capaces de soñar. Algunos son muy gratos y otros se llegan a convertir en nuestras peores pesadillas, pero veamos algunos significados. Soñar que se nos caen los dientes. Dicen que esto sucede cuando estamos atravesando una situación complicada o de mucho estrés, en donde tendrás que tomar una difícil decisión. Al igual puede ser que tengas cierto miedo al envejecimiento, pero tranquilo, esto es un proceso totalmente normal. Comenzamos a soñar y de repente estamos volando. ¿Esto qué significa? Que somos y nos sentimos libres, que no dejamos que nadie tome el control de nuestra vida. Bien ahí. Por otro lado, hablaremos cuando soñamos que nos anda del baño y nada más no podemos encontrar uno o hacer nuestras necesidades. Esto nos habla de que tenemos ciertas emociones o situaciones reprimidas, así que anímate a hacer las cosas que tanto temes. Créeme, no te vas a arrepentir. O soñar que somos atacados por alguien o incluso por un animal. Esto nos hace referencia a que estamos atravesando por momentos donde están cambiando ciertas situaciones y por lo cual nos sentimos vulnerables. Estos son solo algunos de los sueños, pero no olvidemos que dormir bien nos ayuda a tener un mejor humor y desempeño y a combatir enfermedades. Lo más recomendable es dormir alrededor de 7 a 8 horas diarias. Si tienes problemas con el sueño, es importante tratarlo para que puedas gozar de una vida de calidad. Así que si ahorita pueden, claro, después de este gran programa, échense otro sueñito. Informo para Buenos Días Banda Max, Dani Rodríguez. ¡Qué interesante la nota de Dani a Tocalla! ¡Tocalla! ¡Muy buena! Oye, sí, es que ahorita que me estás diciendo de los sueños, sí, muchas veces sueñas cosas que no lo entiendes y dices, ¡ah, es que era esto! A mí sí me da, bueno, al primo de un amigo una vez le pasó. Ah, ok, ok. Que estaba soñando también que estaba en la playa y estaba soñando con agua y se estaba haciendo del baile. ¡Ay, qué! Sí, es eso. Al primo de un amigo le sucedió. Sí, es eso, es eso. ¡Huele, es eso! Yo soy con gusanos. Voy a buscar qué significa, algo debe significar. O matar el gusano. No. No, eso fui yo. ¡Ah, no, no es cierto! No es cierto. Fui yo, fui yo. Bueno, pues sí, los sueños tienen un significado, hay que investigarle de qué por qué. Exactamente, hay que investigar. Pero bueno, gracias a Dani por su nota.